El adolescente de 13 años que buscaba cangrejos para cenar durante el toque de queda en Asua y que unos agentes les regalaron dinero, expresó que al ver llegar a los policías sintió miedo porque se encontraba lejos de su casa, pero al ver el trato se calmó. Marcos Lorenzo nos presenta los detalles. En esta zona era donde el jovencito pescaba cangrejos, en pleno toque de queda, a un kilómetro de su familia, y de regreso a casa a las 11 de la noche, lo detuvo una patrulla. ¿Con quién tú vives? Con tu papá y tu abuelita. Tu papá y tu abuelita, pero no te asustes que nosotros somos policías, no te asustes. Con tu papá y tu abuelita, ¿cuántos años tú tienes? No sé, sino 13. ¿13 años tú tienes? Mucho miedo, eso fue lo que yo sentí, porque es que esa policía, yo estaba de paz y esa gente ronando ya uno por atrás. En ese momento el joven portaba una linterna y un pequeño saco con dos cangrejos. Los agentes policiales le aconsejaron no pescar de noche, y ahí mismo le regalaron el dinero. Para que tú te vayas para la casa, nosotros cada uno te vamos a dar 200 pesos para que tú vayas y dejes de pescar. Y dejes de pescar porque ya es muy tarde, ¿ves? A su llegada a la casa, el joven le entregó el dinero a su padre, y cuando éste le preguntó cómo lo consiguió, su hijo le respondió con mucha valentía. Y me dijo, papi, tú sabes que yo no soy ladrón, que yo no robo. Eso fue ellos que me lo dieron. Incluso, él me dijo, incluso ellos hasta me estaban grabando. Confesó que en sus 13 años solo había pescado dos veces, y que la primera vez pescó cinco cangrejos, pero llegó a la casa sin nada porque alguien se los arrebató. Pero eran grandes, porque los mismos muchachos también me venían baqueando y saco, por eso mismo, porque eran muy grandes. Entonces, como éramos más chiquitos que ellos, ellos no lograron quitar. Relató que su madre falleció cuando tenía tres años, y que ese acontecimiento le dejó el corazón triste. Con un dolor en el pecho, y también con ese mismo dolor en el corazón, duermo todo el día. Sueña conocer algún día a su cantante favorito. Es humilde, y también era pobre, igual que nosotros, y salió de ahí mismo. Me gustaría, secreto. Su padre, que vive de un día de trabajo, tiene la esperanza de que algún día tendrá su propia tierra de cultivo. He tenido que asumir los dos papeles, del padre y la madre, ya que la madre murió cuando él tenía aproximadamente tres años y medio, y de ahí para acá yo he tenido que hacerme el cargo del niño. Tenía que salir a trabajar, y yo estando trabajando allá, yo tenía que venir para hacerle de comer, hacerle de comer, ponérselo en la mesa, e irme a trabajar de nuevo. Al presidente Luis Abinadel, ya que yo no tengo terreno propio, no tengo un empleo seguro, o sea, un empleo fijo, que por favor, si en algún momento él tiene la intención de hacer algún asentamiento, de terreno, y eso, que por favor que me tome en cuenta, ya que soy una persona de bajos recursos, yo, el área mía donde yo por lo menos tengo un poquito de conocimiento es la agricultura, pero no tengo terreno propio. Para CDN, Marcos Lorenzo.